Estas son escenas del capítulo anterior Se ve en el vive latino Nos vemos Es el hombre que potiza a sus rivales Es el hombre que potiza a sus rivales Cada momento me hiciste feliz Este es mi sitio Este es mi gente Somos obreros La clase preferente Somos la revolución Si señor, la revolución Si señor, si señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Si señor, si señor Somos la revolución Tu enemigo es la revolución ¿Qué es eso? ¿Un helicóptero? Allá, miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!